Bueno, un incendio en un domicilio que fue apagado por los vecinos en La Rioja, 285. A ver, a ver, Mariano, Mariano, Mariano Lazarte. ¿Usted colaboró, Mariano, con apagar el incendio? Sí, sí, ya está controlado. Acá con el muchacho lo pudimos solucionar. ¿Con el gatito Farías? Sí, sí, la verdad que visiblemente descompuesto. ¿Fue rápido? Sí, sí, sí. ¿Qué era? No sabemos si un lavarropa o un calefón. Pensamos a llegar justo porque estaba agarrando ya parte del techo. No es el calefón. Bueno, ahí vienen los bomberos. Sí, sabe que es un desperfecto eléctrico. Pero, bueno, la situación ya está controlada por los vecinos. Hay dos bomberos que han venido por su cuenta. Está la policía, está los otros medios. Y va todo. Ahí está. Está visualmente afectado uno de las personas que colabora con las tareas de extinción del incendio. Pero parece que está todo más controlado. Bueno. ¿Cómo se llama la de la gente que tiene un lugar? ¿El apellido? ¿El apellido? ¿Eh? ¿El apellido? ¿No está bien? ¿No está bien? Yo porque bueno. Estaba acá. Estaba hablando con alguien. Comentándole. ¿Usted no es? ¿El apellido? ¿El apellido? ¿El apellido? ¿El apellido? Ah, bueno. 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 Bueno, hoy ya está todo controlado. Todo solucionado. Como lo pudieron ver. Se ha terminado la emergencia. Los bomberos lo que están haciendo es tratar de ventilar el ambiente. Lo van a hacer con uno de esos ventiladores que tienen. Perfecto. Ya vieron y escucharon como lo contó uno de los vecinos que ayudó a apagar el incendio. Fue un principio de incendio en algún electrodoméstico.